Muy buenos días para la corporación ProGins y su comunidad de empresas asociadas es un agrado estar junto a ustedes. Hoy iniciamos este nuevo ciclo de ProGins en acción donde cada miércoles desde las 9 de la mañana conversaremos con grandes especialistas de diferentes temáticas que involucran como en este caso a empresas y sus colaboradores y también saludar a las personas que de manera espontánea se unen a nuestra transmisión. Les agradecemos que nos acompañen. Ustedes, eso es parte también de lo que nos ocurre cuando estamos en vivo, sentimos un sonido, pero les contamos también que estamos muy felices de saludar de manera muy especial al gerente general de la corporación ProGins, el señor Braulio Guzmán, a quien invitamos a entregar un saludo. Buen día María José, muchas gracias. Un especial saludo a quienes nos acompañan conectados desde el hogar, desde el trabajo, a veces desde el auto. Así que bienvenidos a esta conversación. Para la corporación ProGins es un agrado retomar estas conversaciones de los miércoles y que apuntan directamente al propósito de nuestra organización que es contribuir al desarrollo sostenible de la región de Higgins. Hoy nos convoca una conversación sobre nosotros, sobre las personas, el recurso más importante de una organización, decimos. Hablaremos sobre burnout o agotamiento laboral y por ello agradezco la gigante y tremenda disposición de nuestros invitados o invitadas. Saludo entonces y agradezco a Tania Villarroel, a Tomás Valles y a Philip Wood quienes nos traen un potente mensaje para la reflexión y también para la acción. Les dejo entonces en esta grata compañía y en ProGin en acción. Buenos días, que disfruten. Muchas gracias Braulio por tu saludo. Ustedes, como él contaba, vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Ustedes han sentido agotamiento laboral? ¿Han escuchado hablar del síndrome de burnout o síndrome del quemado? Este fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud como el riesgo laboral del 2019. Es un trastorno cada vez más conocido y para hablarnos de esto y las herramientas que pueden utilizar las empresas y las personas para afrontarlo, tenemos a unos excelentes invitados que ya nombraba nuestro gerente general. Vamos a presentarlos de inmediato. Tenemos en esta mañana a Philip Wood, el exgerente general de Circular HR Fundación Chile. Bienvenido, Philip. Tenemos también, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos también a Tomás Valles, el exdirector y líder de experiencias y marketing en People and Partners. Bienvenido, Tomás. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Y tenemos también a una mujer, siempre de manera equilibrada. Tenemos a Tania Villarroel. Ella es Carre Partner en People and Partners. Bienvenida también, Tania. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, Tania José. Ahí estamos. Súper. Bienvenida, Tania. Gracias. Bueno, chicos, muy bienvenidos a Pro Higgins en Acción. El primero en exponer en esta mañana de día miércoles va a ser Philip. Así que lo dejamos para que empiece su exposición. Gracias, María José. Un agrado que me hayan invitado y un agrado estar acá. Así que muchas gracias por la invitación. Mientras Philip se prepara, quiero adelantar, Philip, que para todas las personas, terminando esta conversación, vamos a responder sus preguntas. Y ustedes nos pueden mandar todas ellas al correo electrónico. Contacto arroba pro guión bajo o Higgins punto CL que está saliendo en este momento acá abajo en pantalla. Así que los invito a que nos hagan todas las preguntas. Ahora sí te dejamos, Philip, para que empieces tu exposición. La pregunta de la pandemia se ve, ¿no es cierto?, lo que estoy presentando. Sí, me parece que se ve en la grava. Ok. Perfecto. Ok, nosotros como Fundación Chile, que somos una organización pública o privada que tiene como misión, ¿no es cierto?, traer innovaciones para impactar el país. Una de estas fue, ¿no es cierto?, por ahí por el 2012, 2014, el tema del engagement. Y voy a hacer el camino largo, hoy día estamos hablando de gestión de ambientes laborales, que tiene que ver, es la combinación entre engagement y agotamiento, over now. Entonces, esto fue una innovación que trajimos en el 2014, ¿no es cierto?, y que ya tiene algunos años de vida. Les voy a hablar hoy día sobre una encuesta que hicimos, anteriormente también hablé sobre esto, pero sobre una muestra de 26.000 personas en casi 60 países y en, perdón, en casi 8 países y en 60 empresas. O sea, estamos hablando de una muestra bastante interesante, donde medimos precisamente el engagement y agotamiento en tiempos de pandemia, pero también voy a hacer referencia a un poquito al histórico de esto. Para esto, ¿no es cierto?, básicamente aplicamos tres escalas, que la UIS, la UIS, Work Engagement Scale, la escala de agotamiento, y una escala de un cuestionario de recursos y demás. Pero lo interesante acá es que nosotros, como yo les contaba, desde el año 2014, si pueden apreciar, estamos viviendo engagement, y desde el año 2016 estamos viviendo agotamiento en Chile. Y como se puede apreciar, lo que muestran, ¿no es cierto?, estos gráficos, es que viene, el engagement viene cayendo, ¿no es cierto?, sostenidamente, salvo esto, y esto lo podemos atribuir a un cambio de gobierno, pero viene, ¿no es cierto?, cayendo. Y no habíamos tenido un indicador tan bajo hasta el 2020. Por el contrario, ¿no es cierto?, el agotamiento, lo que es la respuesta contraria al engagement, es una dimensión que es contraria, cuando el engagement está alto, el agotamiento está bajo, y viceversa, se ve claramente como va subiendo del 2016 hasta llegar, ¿no es cierto?, a casi tres puntos, en una escala de uno a cuatro, ¿ok? Entonces, estamos con altos niveles de agotamiento, el engagement va bajando en Chile, y el agotamiento va subiendo. Y esto uno podría decir, aquí viene el estallio social, y aquí viene, ¿no es cierto?, la pandemia, aquí viene el estallio social, aquí viene la pandemia, pero lo interesante, ¿no es cierto?, y a la vez lo preocupante de esto, es que uno, además de medir engagement, lo que estamos midiendo es total engagement, y, ¿no es cierto?, burnout, y personas en vías y agotamiento. Cuando decimos que es total engagement, el engagement tiene tres dimensiones, absorción, dedicación, ¿no es cierto?, y energía. La energía disponible, si bien el indicador nos dice que va bajando, las personas que se encuentran en total engagement han caído, más o menos se mantenía la energía de la organización entre un 16 y un 18%, hoy día, en 2020, en pandemia, la tenemos en un 13%. O sea, esto nos dice que las organizaciones han bajado su nivel de energía, estábamos con menos energía para realizar el trabajo, o sea, nos cuesta más. ¿Ok? Después vamos a ver las causas por qué pasa eso, pero, por otro lado, ¿no es cierto?, en agotamiento, burnout, como decía María José, ha subido 10 puntos, de un 21% a un 32% del año 19 al año, ¿no es cierto?, 20. Veníamos en un 18 y se disparó. Y las personas con riesgo agotamiento, más o menos, se mantienen, pero cuando yo sumo, ¿no es cierto?, las personas que están fundidas con las personas que están por fundirse, llego a niveles de un 50%. O sea, estamos diciendo que el 50% de esta muestra, de casi 26.000 personas, están en riesgo de agotamiento o están agotadas. O sea, es demasiado. Algo tenemos que hacer. Entonces, necesitamos transformaciones urgentes. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hicimos, en esta misma encuesta, preguntamos dónde se trabajaba en pandemia, y lo que encontramos es que solamente el 24% de las casas cuentan con una oficina, una sala de estudio. Y, es más, es compartida. O sea, las condiciones para realizar el trabajo de una manera, ¿no es cierto?, gratificante, relajante, de una manera, ¿no es cierto?, que nos deje, que nos deje con ciertas condiciones para hacerlo de buena forma, no las tenemos. Entonces, acá hay un tema que claramente nos estresa y nos lleva a niveles de agotamiento. Por otro lado, estamos viviendo en una realidad híbrida. Esto ha sido, ¿no es cierto?, ha sido un tema de tener que tratar de convivir con este tema híbrido. Un día en el trabajo, otro día en la casa, dos días en el trabajo, tres días en la casa. Eso hace, ¿no es cierto?, que la capacidad de adaptación, las demandas para adaptarnos, nos golpeen en tanto agotamiento, nos hacen, tengamos que hacer un esfuerzo doble. Estamos llenos de reglas, que también, porque estamos en una pandemia, pero estamos con alcohol gel, con tomándonos las temperaturas, con aforo, o sea, el trabajo en sí, cuando volvemos a la oficina, tampoco es el mismo, ¿no es cierto?, que nosotros conocíamos hace dos años atrás. Entonces, aquí hay un esfuerzo en el desafío uno, en el desafío dos, un tremendo esfuerzo de adaptarse a una nueva realidad, que es la que nos tocó vivir, pero, ¿no es cierto?, nos consume energía y nos consume, ¿no es cierto?, y nos exige ciertas capacidades de adaptación distinta. Y, finalmente, el tercer desafío es, ¿qué hacemos con estas dos cosas? O sea, ¿cómo contenemos este riesgo de burnout y cómo contenemos el burnout? O sea, este cincuenta por ciento de la fuerza laboral agotada o envía agotada es mucho. Por lo tanto, tenemos que, como desafío, implementar o identificar ciertas estrategias que nos permitan mitigarlo, ¿no es cierto?, o amortiguarlo. Entonces, si nos vamos a la teoría un poquito, ¿qué dice la teoría del engagement y del agotamiento? A mayor engagement, menor agotamiento, ¿no es cierto?, y a menor agotamiento mayor engagement y eso mejora el desempeño y mejora la experiencia de trabajo. Y mejora la, ¿no es cierto?, de estar en la organización. Entonces, hay dos temas. Uno son los recursos, los recursos laborales, o sea, los recursos que me da la organización y los recursos que tengo yo para hacerle frente, para hacerle frente, ¿no es cierto?, a mi trabajo. Por otra parte, tengo demandas que me hace el trabajo. A mayor demanda, ¿no es cierto?, y menor recurso, mayor agotamiento. Entonces, ¿qué nos está pasando hoy día? Las demandas del trabajo, de un trabajo distinto, de un trabajo desde la casa, de un trabajo, ¿no es cierto?, un vibrio, de un trabajo así, un trabajo asá, un trabajo distinto al que estábamos acostumbrados a hacer, las demandas se dispararon. Y los recursos bajaron, ¿no es cierto?, dar retroalimentación o hacer coaching o dar oportunidad de crecimiento en este ambiente, en un ambiente, ¿no es cierto?, que estamos en la red. Imagínense lo que es hacer trabajo en equipo virtual. O sea, es todo distinto, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, por lo tanto, ¿qué nos pasó?, los recursos bajaron, los recursos laborales bajaron y las demandas aumentaron. Por lo tanto, ¿qué nos pasó?, nos golpeó fuerte el agotamiento. Eso es el fenómeno desde la teoría, ¿no es cierto?, de Arnold Backe, es que estamos viviendo. Ahora bien, no todo está perdido. Si nosotros podemos optimizar y tenemos estrategias de optimización del trabajo, o sea, tomamos esta nueva forma de enfrentar el trabajo como una oportunidad desde lo que se llama job crafting, o sea, ¿cómo hago un trabajo?, ¿cómo doy oportunidades de un trabajo más flexible?, ¿cómo individualizo el trabajo?, ¿cómo le doy oportunidad a las personas que ellas mismas vayan moldeando, ¿no es cierto?, la manera de hacer su trabajo, eso no me va a golpear en los recursos, o sea, si yo doy oportunidad de flexibilización, individualización, voy a aumentar los recursos. Estas personas van a tener más recursos, por ende, probablemente va a bajar el agotamiento. Si no lo hago, probablemente voy a caer, ¿no es cierto?, en un círculo vicioso. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cortar esto e ir a un círculo virtuoso desde, ¿no es cierto?, el crafting en el trabajo, desde cómo la persona pide retroalimentación, cómo la persona moldea su trabajo desde su casa, cómo hacemos un nuevo contrato, ¿no es cierto?, empleado de empleado, para que las cosas sean más flexibles mientras estemos en pandemia. Por lo tanto, ¿qué hemos identificado, no es cierto?, en fundación, en circular, es que tenemos que tener una nueva aproximación de las empresas frente a este trabajo. a eso me refería cuando hablábamos de analizar las demandas y flexibilizar y hacer job crafting en el trabajo. O sea, tenemos que adaptar nuestro trabajo híbrido, tenemos que hacer un nuevo trato, que claramente nos pega en la personalización. O sea, este trabajo tiene que ser personalizado, estamos todos con condiciones distintas, las casas son distintas, las distancias al trabajo son distintas, ¿no es cierto?, el tipo de trabajo, el tipo de función también es distinto, por lo tanto, tenemos que personalizar el trabajo al menos mientras estemos, ¿no es cierto?, en el tema remoto o híbrido. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener que desarrollar nuevas capacidades y culturas porque debemos, ¿no es cierto?, recuperar esa energía. Recuperar la energía tiene que ver con que el trabajo nos enamore, tenemos que buscar volver al propósito, pero el propósito es personal, entonces nuevamente llegamos a lo mismo, o sea, ¿cómo encanto nuevamente a mis colaboradores por el trabajo, cómo se lo hago más individualizado, cómo lo hago más flexible y cómo amortiguo entonces el reloj de verdad. Y eso, acá el líder tiene, ¿no es cierto?, un gran, un gran, un gran, juega un gran rol, ¿no es cierto?, ¿cómo hacemos un, creamos, formamos, desarrollamos una nueva generación de líder para que sepan, manejar estos equipos remotos o híbridos, ¿no es cierto?, minimizando el tema del pernauto, o sea, la responsabilidad que tiene el líder para poder personalizar el trabajo de sus colaboradores, para poder darles espacios que recuperen la energía, es súper, súper importante, entonces nosotros desde Circular creemos que personalizar el trabajo, hacer el trabajo un poquito más entretenido, como se llama el design, o sea, cómo vamos a diseñar el trabajo para que sea más desafiante, más entretenido, creo que es súper importante y está en el centro de cómo amortiguamos el agotamiento hoy, o sea, cómo reencantamos a la gente, energizamos las organizaciones y les damos un nuevo sentido al trabajo. Y bueno, lo que viene, creemos que vamos a tener que volver sobre las personas y sobre lo que significa el trabajo y el ambiente laboral de cada uno, esto implica individualizar, ¿no es cierto?, el trabajo un poco más y vamos a seguir al menos, ¿cierto?, con un ambiente híbrido un par de años, o sea, hoy día las empresas se han dado cuenta que las oficinas tan vacías, se puede trabajar a distancia, no todo tiene que ser en oficina, por lo tanto, el trabajo a distancia llegó para quedarse. Muchas gracias por haberme escuchado y por su tiempo. Muchas gracias, Philip, en un momento vamos a volver contigo para que podamos conversar y hacerte algunas preguntas que nos van a ir llegando a nuestro correo electrónico. Ahora vamos a dejar a Tomás Valles de People and Partners, para que nos empiece a exponer. ¿Estás por ahí, Tomás? ¿Por aquí? ¿El audio? Estamos... Sí, acá, acá, acá estamos. Súper bien. Usted me dice cuando comparto pantalla, pero bienvenido, soy Tomás, yo solamente decirles que tengo 35 años y creo que en mis 35 años he vivido varias veces el agotamiento laboral que más que estar asociado por temas externos, ha estado asociado también por mi pasión y por mis propios mecanismos de enamorarme del trabajo, por decirlo así. Entonces, desde el humano, decirles también que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por eso, por lo tanto, no solamente estamos hablando de la academia, sino que también estamos como hablando desde las experiencias. Entonces, creo que... Bueno, ahí estamos. Voy a compartir la presentación. Creo que ahí estamos, ¿no? Sí, ahí se ve. Como les contaba, yo soy publicista, quizás soy el que tengo menos experiencia acá en recursos humanos, tengo una formación de creativo, tengo una formación un poco asociada al mundo del marketing, y la creatividad. Por lo tanto, quizás mi mirada, más que profundizar en el problema, quiero invitarlos a mirar esto con creatividad desde el punto de vista de provocarlos y de inspirarlos a mirar esto no como un trastorno, sino como una oportunidad de crecimiento. Y cuando digo no como un trastorno, no estoy diciendo en el fondo que no es delicado, porque efectivamente el acotamiento laboral muchas veces desencadena cosas delicadas, pero desde este apagón también podemos echar a andar el amor, el amor hacia nosotros mismos, el amor hacia nuestro trabajo, y el amor hacia lo que, en el fondo, hacia nuestras empresas, colaboradores, o hacia las personas que nos rodean. Y para mí es súper importante esto, porque finalmente cuando hablamos de acotamiento laboral que está como expresado en esta llama, yo viví mucho tiempo en Barcelona, en Barcelona y en Europa se celebra creo que en la noche de San Juan, donde uno salta las llamas para quemar lo viejo y para llamar a lo nuevo. Por lo tanto, es súper importante llamar esta llama como una posibilidad de quemar no los errores, sino quemar experiencias que no hemos sabido administrar para elevar al espíritu y al cielo una oportunidad de renacimiento. Entonces, mi invitación es que veamos el agotamiento laboral como un proceso, no como una enfermedad o como un trastorno. Cuando digo proceso es que estando en cualquier lado de las caras, por decirlo así, quemando o renaciendo, tenemos oportunidades. Y lo más importante es darnos cuenta, hacernos cargo, darnos cuenta que estamos en este proceso, no evadirlo, no en el fondo hacerlo los locos, sino sentir, sentir si estamos mal, después ahí la Tania les va a hablar de ciertos mecanismos, pero en el fondo entender esto como que existe, no como algo que tenemos que evitar. Aquí pongo una imagen que los fanáticos de James Strong van a entender muy bien, pero este es un personaje que en el fondo se quema a sí mismo para renacer como la madre de los dragones y tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. El mundo cambió, hubo una pandemia que nos cambió a todos en todas las dimensiones, por lo tanto, también es tiempo de mirar estos trantornos como oportunidades de nuevas versiones, nuevas escaladas, nuevos significados, por decirlo así, sin temor a dejarlo viejo y sin temor a decir estoy mal o necesito ayuda o necesito mejorar esto. Entonces, hoy día es tiempo de conversaciones abiertas, hoy día es tiempo de nuevas relaciones donde las pantallas no siempre significan desconexión emocional, sino que también las pantallas significan que tenemos que desafiar la virtualidad. Tenemos que en el fondo entender, por ejemplo, todos aquí están, la mayoría con su fondo de las casas, entender que estamos comunicándonos desde las casas. Por lo tanto, comunicarse de las casas no es un estrés. Comunicarse desde las casas uno entiende que hay un perro, hay un niño que grita, hay un gaspeter que suena, hay un rapi que llega. Por lo tanto, estamos viviendo un mundo donde cambiar las formas de relacionarse. Y lo que quiero plantear es que este agotamiento laboral no es una enfermedad o un trastorno crónico. Lo podemos hacer crónico. En el fondo, tendemos a hacerlo crónico. Hacerlo crónico me refiero a repetir los patrones para siempre. Si uno identifica un momento de agotamiento laboral, puede tratarlo, en el fondo. Puede hacerse cargo gestionarlo. Es una oportunidad de autoconocimiento y de autocuidado. Como les decía, podemos prevenirlo, que es el tema que me toca a mí, pero no temerlo. no es un placard, no es algo que le tenemos que tener miedo, sino que finalmente se trata de cómo lo gestionas, si es que te toca vivirlo. Y en este mundo de las caídas de la certeza, el mensaje de People and Partner hacia las personas, hacia las empresas, hacia los líderes, es que lo que conocíamos ya no sirve. Y lo tenemos que plantear desde esa posición. Cuando una empresa ofrece hoy día beneficios que ofrecía antes y no se los resignifica o no se los cuestiona, estamos como en un mundo equivocado. ¿Por qué lo digo? Porque viene más adelante, pero no sé, hoy día un beneficio de un día libre para una persona puede ser totalmente también el valor de ese beneficio para una persona que quizás es soltera, que no tiene hijos, o para una persona que tiene familia y necesita otro tipo de beneficios. Entonces, invitar a las empresas también y a todos a no más de lo mismo, y quienes lo que conocemos ya no sirven y en ese sentido tenemos que atrevernos. Desde People and Partner hace seis meses iniciamos el Happy Friday, el viernes libre, que fue una medida más que nada para también ayudar a nuestro equipo a la desconexión, en la libertad de lo que quisieran hacer lo que hicieran el viernes. Ha tenido muy buenos resultados. También llamó mucho la atención y hay muchas empresas como desiguales en Europa que están implementando este sistema porque en el fondo entregan las confianzas compartidas entre la empresa y el colaborador y también permites la autogestión. Aquí se me tapó con un cartelito que hay, pero la estrategia más importante para manejar o como para enfrentar el agotamiento laboral es el manejo de estrés. Cuando digo manejo de estrés es identificar claramente estas dos llaves, estresadores o relajadores. Si uno las tiene claras en el fondo, puede empezar a jugar con aquello que le estresa más o con aquello que le relaja más. Y es súper importante entender que somos personas, no cargos. Por lo tanto, las estrategias no solamente tienen que ver con lo que puede proponer la empresa o la personalidad del cargo, sino que las estrategias también tienen que ver con la salud mental, tienen que ver con dormir bien, tienen que ver con hacer deporte, tienen que ver con el wellness personal, es un espectro mucho más amplio. no es un tema profesional, es un tema de la persona de forma integral. Y acá hay un mapa de acción que nosotros hemos identificado desde estos dos ámbitos, desde la prevención hasta la transformación. Desde la prevención hoy día hay mucho menos control desde las empresas, desde las personas, porque en el fondo estamos todos repartidos en este teletrabajo, en este sistema híbrido y hay más confianza. Entonces, esta más confianza también implica generar otro tipo de liderazgo, generar otro tipo de relaciones. Hay una personalización de la cultura, lo que les decía antes, el beneficio que hoy día ofrecíamos a todos, quizás no les sirva a todos por igual. Entonces, tenemos que establecer realidades mucho más personalizadas, es un proceso, no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero tener una cultura de personalización significa que de verdad me interesa a la persona y no estoy ofreciendo beneficios por default. Desde la autogestión, es súper importante que nosotros también sepamos manejarnos que no le pidamos a la empresa que no es de todo, sino que también nosotros identifiquemos cuáles son nuestros recursos a disposición de nuestra salud o de nuestro agotamiento laboral y evitar un poco las comparaciones, porque la realidad de María Costeo, la realidad de Tania o la realidad de Philip son totalmente distintas y uno entiende a tratar de competir igual. Y todas las realidades de su vida son totalmente distintas y son realmente válidas. Y el cuarto punto que la Tania nos va a tocar más tiene que ver con la conexión con un propósito. Cuando uno está conectado con algo que le mueve, que le enamora o que genera una causa, puede un poco evitar esto. Ahora, me van a preguntar después que no toda la gente puede trabajar con pasión o con las cosas que le gustan o un propósito, pero así todas las personas podemos buscar cómo generar impactos personales a través de nuestro trabajo, a través de nuestros equipos, cómo podemos colaborar con las personas alrededor y podemos buscar pequeños propósitos que cambien el mundo. Y finalmente desde la transformación podemos en el fondo ganar ganancias como importantes que vas a poder identificar aquellos espacios donde eres vulnerable, vas a poder identificar pucha, efectivamente yo soy malo para el manejo político de la carrera, entonces tengo que pedir ayuda en ese espacio, vas a tener un espacio también de descubrir nuevas habilidades de tener como también un autoconocimiento de esta nueva realidad y yo creo que lo más importante es que vamos a ir aprendiendo a ser cada vez más adaptables porque el mundo ya no va a ser el de antes sino que vamos a tener que un poco jugar a este misterio de que no sabemos lo que viene por decirles así. Entonces, presentar este escenario y hago la pregunta ¿prevenimos o experimentamos? Se lo toco solamente como provocación porque de repente prevenir mucho no nos permite saltar al puente pero lo propongo como no le tengamos miedo a identificar esto y a que en el fondo invitarlos a que cada uno sea su propio gerente de personas sea su propio gerente de recursos humanos y no esperar que el gerente de recursos humanos resuelva todo. y en ese sentido no eres mejor o peor profesional si viviste un episodio de agotamiento de agotamiento de run out o lo que queramos llamarlo porque también le tenemos miedo en el fondo de ir cargando la mochila estas experiencias y a la vez cargar en la mochila estas experiencias bien gestionadas nos permite hoy día ser un mejor profesional y una mejor persona. Así que abrirse a reiniciarse a buscar nuevos caminos y en el fondo a vivir desde los aprendizajes y no desde el miedo. Eso por ahora. Muchas gracias Tomás. Ahí está acabo la presentación. Sí, muchas gracias Tomás. Excelente tema. Te felicito. Agradecer que nos acompañaras. Recordar que nos pueden mandar sus preguntas a nuestro correo electrónico contacto arroba pro guión bajo ¿Por qué? Cuéntame. Pido disculpas porque yo tengo un tema acá con la cámara que tiendo a mirar al cielo no sé por qué y no miro al frente pero estoy mejorando porque tiendo a mirar para arriba no sé si me voy a poner una cámara arriba pero pierdo ahí un poco la conexión emocional pero abierto para todas las preguntas y todo lo que quieran comentar. Muchas gracias Tomás. Excelente. Como les dije nos puedes mandar tus preguntas a contacto arroba pro guión bajo o gins.cl y ahí nuestros expertos te responderán al final con una gran conversación que tendremos. Ahora nos vamos a ir con Tania Villarroel de People and Partner y ella también nos va a hablar desde el área de la psicología de este tema tan interesante. Hola María José ¿Cómo estás? Hola Tania ¿Cómo estás? Quiero saludarte aquí representando el elemento femenino ¿no? Exactamente somos menos pero ahí vamos con todo el paso. eso es lo importante estamos a ver yo te voy a poner una presentación acá al tiro como para empezar a contarle desde la perspectiva como tú decías desde la psicología pero más que desde la psicología desde la experiencia de consultoría nosotros en People and Partners conversamos diariamente con ejecutivos con profesionales que durante el año pasado sobre todo experimentaron el burnout experimentaron el agotamiento laboral y muchos nos contaban sus experiencias y en base a eso fui haciendo y recogiendo un poco lo que les voy a contar ahora nosotros mismos como equipo también experimentamos tener que atravesar este fuego como decía Tomás y salir adelante con mayores exigencias así que desde ese lugar es donde yo les voy a ir hablando un poquitito de qué hacer y cómo entender también el agotamiento laboral ¿ok? desde ahí como como se ve acá en la pantalla yo te diría que uno de los temas más como relevantes es el miedo es el miedo el miedo a varias cosas el miedo a ser enjuiciado como incompetente es decir no puedo hacer bien mi trabajo o como poco comprometido Philip nos hablaba de lo importante del engagement lo poco comprometido no quiero verme poco comprometido en relación a mi empresa pero eso desde el miedo no desde la oportunidad y por otro lado el otro extremo es el miedo a perder el trabajo lo que nos viene pasando hace un año y medio es estar envueltos en esta energía de miedo de incertidumbre por otro lado tenemos el trabajo sin propósito el trabajo por el trabajo y todos necesitamos trabajar ¿cierto? pero trabajar sin saber para qué trabajo más allá de llevar el sueldo de comprar lo necesario nos hace daño por otro lado hacemos ciertas tenemos ciertas conductas vamos a empezar por las que están a la izquierda que son sobrecargarnos estamos hablando que acá la perspectiva es desde las personas desde cómo lo vivimos como personas y cómo resolvemos como personas no metemos mucho la organización en esto nosotros nos vamos sobrecargando de trabajo en cantidad de trabajo porque como bien decía Philip recién han disminuido los recursos también si nos sintonizamos con eso y nos sobrecargamos en cantidad de trabajo por otro lado a veces aceptamos una complejidad de trabajo que no es la que nosotros podríamos hoy día aceptar porque necesitamos una preparación especial un desarrollo especial un coaching un apoyo de la empresa que la empresa hoy día no está en condiciones de darnos pero nosotros por ese nivel de compromiso pero desde el miedo lo aceptamos y otra cosa que se toca poco dentro del tema del burnout es el aburrimiento el aburrimiento también es una causa de burnout es decir estar con un trabajo donde yo no desarrollo mis habilidades donde me siento estancado también me lleva al agotamiento laboral tareas repetitivas que no tienen un sentido para mí o que nadie me ha ayudado a encontrarle un sentido va a ser un tema así que el aburrimiento también hay que tenerlo en cuenta y si hablamos de conductas destructivas que es lo que primero uno empieza a buscar cuando busca burnout se da cuenta de que las personas en este afán de salir adelante no es porque queramos autodestruirnos sino que se nos va perdiendo desde el miedo se nos va perdiendo esa capacidad que tenemos de identificar lo que nos hace bien de identificar que dormir ocho horas es lo que tenemos que hacer identificar que comer bien hidratarnos eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante entonces empezamos a perder también esa capacidad de identificar qué satisfactores son apropiados para las necesidades que estamos viviendo desde aquí partimos ¿no es cierto? pero ¿cómo avanzamos desde acá? ¿cómo encontramos ese poder desde dentro de nosotros para salir adelante ahora la propuesta de nosotros es hacer un vuelco al miedo nosotros tenemos que mínimo empezar a soñar y cuando digo soñar yo sé que hay mucha gente que me dice pero Tania estamos en burnout ¿cómo vamos a soñar? bueno te cuento que el cerebro el cerebro responde a los sueños el cerebro responde a las expectativas positivas ¿y cómo responde? trazando caminos concretos y llenándonos de objetivos y de oportunidades para poder alcanzar ayer ayer revisaba material que estaba leyendo sobre la apreciatividad y decía que los los sueños son esas mentiras que sí se pueden hacer verdad en algún momento me hizo tanto sentido con lo que estaba viendo ahora nosotros tenemos que empezar a pensar ¿cómo quiero que sea mi trabajo? ¿cómo merezco que sea mi trabajo? ¿el trabajo en el que estoy? ¿o en el trabajo al que voy a acceder después? porque cambiar de trabajo sí se puede cambiar de trabajo en pandemia se puede cambiar de trabajo incluso en pandemia hay oportunidades pero tengo que salir a buscarla y para eso tengo que empezar a iluminar mi cerebro ¿y cómo lo ilumino? con ilusión con dopamina ¿cómo lo sigo iluminando? con propósito el propósito no es un propósito para todo hay gente que puede hacer un tremendo paraguas de propósito hacia toda su vida pero nosotros también entendemos el propósito en áreas de vida diferentes con denominadores comunes pero son grandes objetivos y el trabajo que hacemos deberíamos buscarlo desde el propósito o si ya estamos trabajando en algo que nos gusta identificando un para qué para qué hago lo que hago para qué me levanto a la mañana temprano para qué voy a conversar con un cliente para qué tengo que llenar la hoja el Excel ¿de qué me sirve? ¿de qué manera le encuentro un sentido que respalda mi propósito? ahí tengo que estar en ese tipo de preguntas ¿ya? ahora como estrategias de enfrentamiento para poder ir en línea con estas dos generalidades de las que acabo de hablar tenemos que empezar por algo bastante simple en la teoría pero muy difícil en la práctica es decir lo primero que tengo que aprender a hacer es pedir ayuda y ustedes me dirán oh qué básico pero es que no es básico cuando estamos en burnout estamos avergonzados por tener esto estamos como decía yo el cerebro apagado necesitamos levantar la mano ¿y cómo la podemos levantar? yo siempre aconsejo ir superando las cosas de a poco no me puedo tirar a la piscina a hacer algo aprender a nadar en la parte honda ¿no es cierto? tengo que empezar por la orilla por lo bajo pedir ayuda a esa persona que yo sé que me va a escuchar si tengo un líder cercano a mi líder si tengo un compañero de trabajo con el que tengo buena onda contarle lo que me está pasando pedirle ayuda tengo que accionar yo primero porque las demás personas siempre están en sus propios cuentos y si ustedes se dan cuenta siempre van a decir pucha ¿por qué no me dijiste? es el momento de decirlo el momento de pedir ayuda luego poner límites poner límites decir que no decir que no cuando están por darme una tarea con la que no puedo ¿por qué no puedo? explicar ¿por qué no puedo? tengo que sacar la voz eso es lo importante acá sacar la voz de que esto que está pasando no está funcionando para mí por lo menos y por otro lado ya cuando estamos un poquitito más iluminados podemos proponer es decir yo sé que muchos saben desde sus trabajos y lo que hablaba Philip del job crafting es decir tengo yo sé que cada uno tiene una forma de hacer su trabajo más eficiente más efectivo que le va a ahorrar tiempo le va a ahorrar sobre carga laboral y en ese sentido tenemos que atrevernos a proponer cambios en nuestro propio trabajo ¿y en qué va a pegar eso? en conductas constructivas voy a empezar a identificar qué cosas me hacen bien y eso es lo más importante que todo esto se va alineando desde lo más general hacia lo más táctico y hacia lo más operativo que son estas conductas saludables porque las que todo el mundo nos recomienda pero nunca vamos a llegar a ellas de manera definitiva si no hacemos un cambio de fondo y lo que yo les propongo hoy día también es un pequeño ejercicio que se pueden llevar para su casa pensando en hoy día irnos de esta charla pidiendo ayuda nosotros sabemos que todos los obstáculos los tenemos súper claros ¿no es cierto? el sesgo de lo negativo del cerebro hace que siempre sepamos lo que no podemos hacer y podríamos hacer una lista ahora mismo de todos los impedimentos los límites los obstáculos que se ponen en nuestro camino para salir del burnout pero ¿qué podemos sí hacer hoy día? algo pequeñito yo les propongo ¿qué podemos hacer para mover la palanca de pedir ayuda? ¿con quién te contactarías tú hoy mismo en un whatsapp para pedirle ayuda? y te apuesto que en este momento está la imagen de esa persona en tu cabeza mándale un mensaje mándale un mensaje hoy día no esperes otro día más para pedir ayuda muchas gracias ahí sí muchas gracias Tania la verdad es que todas las exposiciones que vimos nos hicieron sentir con más fuerza y uno agradece que le entreguen estas herramientas para poder seguir con como decían con un propósito con una forma distinta de ver la vida y esto te va abriendo puertas bueno les contamos que recibimos algunas preguntas en contacto arroa pro guión medio o giggins punto cl y escogimos algunas de las que pensamos que podían representar a más personas porque nos llegaron varias así que les vamos a ir haciendo las preguntas a nuestros especialistas y conversando de todos estos temas que ellos expusieron vamos a empezar con Philip Wood ahí en cualquier se va a colocar perfecto perfecto te cuento nos llegó la siguiente pregunta para ti ¿cómo podemos incentivar la evolución de nuestros trabajadores sin que se sientan abrumados? yo creo que me gustó mucho lo que ponía Tania yo creo que el tema acá y muy en la línea con lo que hablamos de job crafting que Tania pudo representar muy bien en palabras muy sencillas lo que significa el job crafting y la respuesta está ahí ¿cómo le damos espacios a nuestros trabajadores para que se expresen y los ayudamos a pedir ayuda a generar un trabajo con medio propósito a generar un trabajo más flexible y a generar un trabajo que le haga más sentido el trabajo va a ser el trabajo pero ¿cómo lo hacemos en conjunto y le damos una forma que nos deje a todos confort? entonces ¿cómo sacamos el abrumamiento? que las personas se sientan abrumadas es dándole espacio que se puedan expresar la herramienta y los mecanismos para hacer un trabajo más flexible y más en línea con el propósito de los trabajos muchas gracias Fili también tenemos una pregunta para Tomás ahí no sé si nos escuchas Tomás sí lo estoy escuchando perfecto ya Tomás te hago la siguiente pregunta si mis líderes están o no tienen la cultura de prevención proactiva ¿cómo puedo desde abajo impulsar la iniciativa? bueno lo primero es que ahí sí que hay una enfermedad de los líderes en el sentido de que los líderes tienen que ser abiertos provocadores en el fondo son como los capitanes del futuro y lamentablemente tenemos en Chile y en el mundo muchos líderes cerrados eso sí que es una enfermedad eso sí que lo queremos cambiar en People and Partners por lo tanto también desde el mundo de la consultoría todos los programas estándares como empaquetados que es uno más uno es igual a tres no son del futuro porque en el fondo estamos creando la misma fórmula y en el fondo no estamos construyendo líderes que vayan a la transformación o vayan a la curiosidad o vayan hacia otra nave por decirlo así entonces es importante que los líderes sean catalizadores que sean desafiantes y lamentablemente tenemos muchas empresas que no logran eso pero sí nosotros creemos que el talento multigeneracional dentro de una empresa es muy poderoso entonces si tú te encuentras con un líder que lo escucha o que en el fondo está dentro de este marco conservador que lamentablemente tampoco es su culpa sino que tiene una estructura de funcionar así tú puedes en el fondo generar impactos horizontales en las personas que trabajan contigo en las personas que en el fondo te relacionan pequeños impactos que en el fondo generen como generen como cultura a las personas que te rodean y a las que impactas diariamente es súper difícil cambiar todas las estructuras estamos viviendo en Chile un momento súper particular donde también estamos viviendo ese cambio de estructura de generaciones toma tiempo pero lo importante es que nos abramos seamos optimistas a que esta rotura de los esquemas van a salir cosas positivas muchas gracias la pregunta bien no muy bien la Tania tiene más expertise para apoyarme con este tipo de preguntas buenísima pregunta también tenemos una pregunta para Tania dice ¿cómo me doy cuenta que estoy yendo por el camino del agotamiento laboral? es un camino es un camino que empieza lento yo te diría que el cuerpo el cuerpo nos va a ir mostrando esas señales súper rápido yo he conversado con gente que estando en vías del agotamiento laboral ha sufrido psicosomatizaciones no sé cada uno tiene la suya dolor muscular algún tema de la piel aparte dormir mal yo te diría que dormir mal es uno de los focos de atención o de las alarmas más potentes cuando estoy experimentando algún tipo de intranquilidad de la cual todavía mi consciente no me va a dejar hacerme cargo sino que empezamos por el cuerpo a drenar estas emociones que nos complican así que yo te diría que una de las formas es para prevenir pero darme cuenta tempranamente de que estoy ya por el camino del agotamiento es poner atención al cuerpo qué me está pasando y desde ahí tomar acción ya el chequeo médico siempre es útil chequeo médico ¿saben qué? me va a salir un poco del libreto pero he tenido bastantes personas que han sufrido de cansancio de sentir sensación de agotamiento porque les pasan dos cosas anemia y falta de vitamina D y lo único que tienen que hacer en este momento es ir al médico para mejorar el estado de alma y hacerse un chequeo de esas dos cosas que son muy importantes sobre todo la vitamina de hoy día y no me ha pasado una me ha pasado por lo menos cinco veces en consultoría estos últimos meses así que es algo importante también toda la razón Tania porque la verdad la salud nosotros la vamos pateando la vamos dejando para después y eso es súper malo porque eso genera que las personas que también están a nuestro alrededor sufren con nosotros así que muy buena tenemos también otra pregunta para Philip dice ¿qué acciones se podrían tomar para mitigar el agotamiento en las organizaciones? Yo antes quisiera complementar de la pregunta anterior yo creo que un indicador organizacional importante es que baja la productividad pero no nos caigamos en este paradigma de la productividad o sea me desconcentro y a veces no tengo ganas de hacer el trabajo me siento y siento que no avanzo y lo que antes me tomaba un día en hacerlo a veces me tomo una semana yo creo que ese síntoma es súper importante detectarlo en uno de que está agotado o sea la verdad que no estás rindiendo a lo que rendía antes yo creo que eso también es como importante tenerlo yo creo que en términos de mitigar el agotamiento el agotamiento acciones para mitigar el agotamiento creo que hemos hablado harto varias cosas o sea tiene que ver con esta individualización tiene que ver con lo que hablaba Tania ¿no es cierto? de pedir ayuda tiene que ver ¿no es cierto? con cambiar el estilo de jefatura como decía Tomás o sea ¿cómo no es cierto? soñamos o diseñamos implementamos una nueva organización más centrada en la persona más centrada en el propósito más centrada en las necesidades individuales y cómo abrimos eso al paso o sea en concreto cómo hacemos organizaciones más individualizadas no más individualistas ¿no es cierto? y más humanas más preocupadas en las necesidades del otro eso no sé si fue muy genérico pero yo creo no súper bien súper bien también tenemos otra pregunta para Tomás ahí Tomás te cuento la pregunta dice lo siguiente ¿cómo le dices a una persona en agotamiento laboral sufriendo todos los embates físicos y mentales que esto es una oportunidad de crecimiento pero que tenga esto como lo empiece a tomar como otra mirada? yo de verdad creo que la respuesta siempre va a ser la humanidad cuando habla de humanidad es cuando de verdad nos somos cargos somos personas cuando nos bajamos del cargo y nos ponemos en la variedad del otro desde el punto de vista de no de la sabiduría de que yo tengo la respuesta para solucionarte el problema sino de compartamos experiencias juntos creo que eso logra como empatizar un poco con la búsqueda de un aprendizaje colectivo no vamos a poder nunca evitar el sufrimiento yo vengo saliendo de una depresión yo asumí hace tres semanas el cargo de director de People and Partners y ahora no tengo idea de lo que estoy haciendo pero para mí la respuesta y la guía ha sido la humanidad desde el punto de vista de subo al cargo bajo a mi persona subo al cargo bajo a mi persona porque creo que es la única forma de que nosotros podamos sentir que podamos aprender del otro y que podamos en el fondo no tener no sé cómo decirlo no tener fórmulas o recetas que están como predispuestas porque al final cada persona es una realidad distinta y es una sensibilidad distinta yo no te podría decir así como este es el no sé esta es la receta para que te solucione y para que te des cuenta de esto pero sí yo creo que siempre cuando bajamos los niveles y nos ponemos en niveles humanos la cosa se transforma en compañía y no yo sé cómo solucionarte el problema sino que vamos a solucionarlo juntos buenísimo buenísimo y tenemos la última pregunta para Tania dice ¿cómo me puedo empezar a hacer cargo de esto? a ver parte de mi de mi camino también ya que nos hemos puesto a compartir cosas porque acá no somos ajenos más personales claro no somos ajenos ¿no es cierto? a vivir los embates del agotamiento yo te diría que desde la autocompasión es decir esa conexión personal con lo que yo necesito con lo que yo merezco con el amor propio y no estoy diciendo autocompasión desde la autoindulgencia desde me merezco algo rico me merezco salir antes no es mucho más profundo entrar en contacto con ese trabajo y como quiero que sea ese trabajo y que yo puedo levantar la mano puedo pedir ayuda puedo hablar con mi jefe sea cerrado sea abierto ¿qué vale? ¿qué vale más? ¿correr el riesgo? ¿o quedarme como estoy? porque eso es lo que estamos jugando es un costo muy alto y dejamos de ver ese costo seguir viviendo así o cambiar y pedir ayuda entonces parte por una reflexión parte por apretar el 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 freno ¿no? el acelerador el freno y decir a ver ¿cómo yo me hago cargo? en línea de lo que decía Tomás más acá de haber una receta es es encontrar esos puntos de donde podemos ir tirando un hilito que nos va a permitir desarrollarnos mejor desde todas las exigencias que hoy día existen porque van a seguir existiendo vamos a estar menos apretados de recursos pero juntos entre todos con una organización donde cada uno está más cerquita del otro aunque sea por esta vía podemos salir adelante así que la mirada es autocompasión parar hacerse las preguntas necesarias y de ahí ver cómo sigo mi camino muy bien bueno María José sí te escucho Tomás dime me están ratando aquí mis ángeles por interno que tengo algunos coaches aquí que me están soplando algunas cosas pero solamente decir que es que fue mi respuesta porque quiero ser delicado con algunos temas yo soy medio romántico entonces uno a veces como que dice pucha no tiene la respuesta acompañar al otro desde como de hablar etcétera etcétera pero efectivamente hay temas de agotamiento laboral que requieren asesoría y que requieren atención de salud mental lo más importante para identificar esto es que nadie está solo está Pico Lampano no nadie está solo pero siempre está el amigo siempre está el socio y la forma de abrir esos puentes es comunicándose porque si se necesita ayuda de salud mental o profesionales de salud es súper importante acudir a ellos y en el fondo no sentir que uno está cargando algo muy extraño que lo tiene que solucionar uno solo ahí ahí dejo tranquilo a mi coach que me piden me piden balance entre la inspiración y la salud científica bueno y yo María José yo quisiera si te escucho Filipe te escucho Filipe si si mira nosotros hicimos estábamos trabajando en varias organizaciones y en las últimas mediciones encontramos que la variable que más amortiguaba ¿no es cierto? el el agotamiento tenía que ver con el optimismo como recurso personal y lo que empezamos a construir con una organización fue una cultura del optimismo y estamos trabajando hace dos años en crear una cultura del optimismo de esta vamos a salir Dios nos va a ayudar somos bacanes dale que se puede vamos a ir a Qatar 2022 entonces en la medida que tú generas una cultura del optimismo y los mensajes comunicacionales y la gente empieza a creer eso la gente que es como mágico que el agotamiento empezó a bajar y el engueche empezó a subir eso lleva más de dos años trabajando con una organización y ha sido súper súper entretenido súper bueno súper bueno eso quería a exponer desde la organización digamos sí la verdad es que todos esos temas nos ayudan y todos tenemos cosas que nos gustan que nos estimulan que nos hacen salir adelante con distintas cosas yo creo que también ahí hay un tips que busquemos algo algo que nos estimule algo que nos haga ser feliz aparte quizás del trabajo también un hobby no sé cualquier cosa que nos estimule también nos va a ayudar me imagino acá hay expertos más grandes que yo lógicamente pero nos va a ayudar a salir un poco de esas situaciones que uno se encuentra así como más confundido más perdido ¿qué opinan ustedes de eso? Bueno es importante tener como dices tú también parte de lo que pasó en pandemia es que no pude hacer esos quiebres ¿no? que no pude hacer eso de que yo me venía caminando de People and Partners digo cerca era media hora no era tan cerca pero sí me venía caminando y en el en el trayecto mi cabeza se desocupaba o sea venía ilusionándome un poco en línea lo que dice Felipe del 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 optimismo la ilusión también es decir irse sacando el día y decir voy a ir a ver a mi hijo voy a comer algo rico y construir esa llegada a la casa la ida al trabajo también uno empieza a enchufarse ¿no? acá es todo el tiro estoy inmediato por lo tanto es importante poder marcar los espacios donde yo digo no más lo doy vuelta ¿no es cierto? y me apago si es que es esa la forma porque hay veces las generaciones más jóvenes que no tienen la forma que estar conectados por el celular y comentar en Facebook o en redes sociales para ellos es una forma de desconectarse así que cada uno también vuelvo a eso tiene que encontrar esa forma que hace ese quiebre entre lo que es laboral y lo que es personal y que eso personal esté orientado con prácticas constructivas que nos hagan bien a la salud mental y a la salud corporal que van absolutamente juntas como ya todos tenemos incorporado María José no sé si tenemos tiempo porque aquí nos empezamos a apasionar con los temas yo solamente voy a decir que por ejemplo tú sabes que los tiempos son cortos pero por eso vamos a terminar estas iniciativas que están haciendo ustedes para plantear los temas porque Tania Filip podríamos tener visiones distintas pero lo importante es conversarlos llevar los temas a la mesa preguntar a los niños sacarlos porque en el fondo estamos viviendo un escenario totalmente distinto y lo importante es en el fondo nutrirnos de todas las perspectivas super totalmente cierto así es que agradecemos la compañía a los especialistas que nos acompañaron esta mañana a Filip a Tomás y a Tania quienes nos entregaron mejores herramientas para enfrentar este síndrome y así poder avanzar de forma más saludable en el mundo laboral también les quiero contar algo el miércoles 20 de octubre a las 9 horas nos reuniremos nuevamente para conversar sobre tránsito a la educación superior las herramientas que los jóvenes de la educación técnico profesional deben tener en cuenta para facilitar su paso hacia la educación superior así que los dejo totalmente invitados para que la próxima semana nos acompañen nosotros entonces nos encontramos la próxima semana en otro Projins en Acción y que tengan un muy muy buen día miércoles y una muy buena semana gracias chicos también por habernos acompañado en este programa gracias a ti 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 gracias a ti